Bien, buenas tardes, un gusto verlos, vamos a continuar con, esta es la cuarta sesión del curso, si mal recuerdo, de lógica y argumentación científica, le recuerdo lo que habíamos visto y le explico hacia dónde vamos, ok? Ok, habíamos visto distintas concepciones de lo que es la verdad, vimos dos grandes teorías que surgieron espontáneamente desde ustedes, de hecho, la teoría de la verdad por correspondencia, que es qué tanto se ajusta lo que yo afirmo o lo que yo creo con cómo es el estado del mundo. Y está la teoría coherentista, que es la que plantea que una idea se designa o se le endosa una verdad o un estatus de verdad en la medida que es coherente con un sistema de ideas imperantes, ya sea a nivel interno o a nivel social, ok? Ok, y al respecto vimos los pros y los contras de ambas teorías, respecto a la teoría de la verdad por correspondencia, vimos que si bien es cierto es bastante seductora la idea y para algunos casos se puede ver claramente esa correspondencia. Por ejemplo, si yo digo, creo que lo nombré así, si yo digo, hay un billete de 10 mil pesos en mi billetera, esa afirmación, su estatus de verdad es súper correspondentista, porque va a depender si yo efectivamente tengo ahora un billete o no, si lo tengo es verdadero o si no lo tengo es falso. Por lo tanto, esa idea verdadera no depende de nuestras interpretaciones, no depende de las ideas imperantes, depende inclusivamente si hay un billete o no en mi billete ahora. Sin embargo, también vimos las debilidades de esa teoría del punto de vista que creo que alguno de ustedes lo mencionó, que claro, si el estado del mundo cambia, por ejemplo, si ya el billete deja de tener valor, por ejemplo, esa afirmación podría ser falsa, lo cual creo que no va en contra de la teoría de la verdad por correspondencia, por cuanto lo que afirma es que hay una correspondencia con el estado del mundo, es decir, asume que el mundo cambia, no veo problema con eso, pero sí hay que tenerlo presente, que el mundo puede cambiar y por lo tanto algo que es verdadero ahora puede ser falso el día de mañana porque el mundo cambia, ¿ok? Pero un gran problema que tiene esa teoría es para casos en donde yo no puedo tener acceso al estado del mundo directamente, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, el agua está constituida de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, esa afirmación es verdadera, si ustedes me dijeran sí, porque corresponde a cómo es la molécula de agua en la realidad, y yo les hago la pregunta, ¿y cómo saben que la molécula de agua es así? Si nunca la hemos visto directamente. Entonces, ahí es donde la teoría de la verdad por correspondencia tiende como a caer, creo yo, por cuanto la única forma de saber si una idea es verdadera es saber de antemano cómo es el mundo, lo cual en la mayoría de las veces es muy difícil y por lo tanto toda afirmación referida al mundo, del cual ese ámbito del mundo no puedo acceder de forma directa, como el mundo microscópico, por ejemplo, bueno, entonces quiere decir que nada sería verdadero entonces, porque todos serían solos ideas y no podemos ver si corresponden o no con el mundo directamente. No sé si me explico. Ahí hay como un problema, de hecho las personas que defienden la teoría de la verdad por correspondencia reconocen ese problema, dice, si asumimos que esta es la teoría de la verdad correcta, podríamos llegar a la conclusión que no existe la verdad o no existen los saberes, que todo es creencia, ¿ok? Porque gran parte del mundo no podemos saber su estado. De hecho, yo le hago a usted la pregunta, ¿qué saben ustedes del mundo? ¿Qué se les presenta a ustedes del mundo directamente? Probablemente. Probablemente ustedes me van a decir, bueno, lo que me rodea, lo que veo, o sea, yo sé que estoy vivo, sé que hoy, martes, está despejado en Kilpue, sé que tengo a mi mascota a mi lado, eso es lo único que yo sé porque es el estado del mundo que se me presenta. Pero del futuro no sé nada, del pasado no sé nada, de lo microscópico no sé nada y de lo cosmológico tampoco, entonces gran parte del mundo no tengo idea de su estado y por lo tanto gran parte de mi conocimiento, no puedo saber si corresponde al mundo o no. Esa sería como una conclusión, no sé si me explico. Esa era una teoría de la verdad por correspondencia con sus fortalezas y debilidades, ¿ya? No sé si se entienden antes de pasar a la breve revisión de la teoría coherentista que sería la otra. Sí, profesor, sí se entiende. ¿Se entiende? Sí, porque esto es complejo, así que si no lo entienden me dicen esto, esto no es fácil de traer, es súper interesante, le digo yo. Lo que entendí yo es como que uno tiene que confiar en la ciencia, en la persona que te está diciendo, como enseñando ciencia también. Ahí esa parte de confiar en él, es como ya una creencia también. Es buen ejemplo eso de lo que te enseñan, ¿no es cierto? Porque tú dices, todo lo que te han enseñado de eso, supongamos que estudias tú con Francia, perdón. Yo estudio educación básica. Yo estudio educación básica, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que te han enseñado del aprendizaje, por ejemplo, y de la psicología humana, ¿tú sabes qué es verdad? Yo entendí de tu conclusión que en realidad tú confías en que lo que te enseñaron es verdadero, o tiene algo de verdad, no sé, o te interpreta mal. Es como que se reduce a lo que yo he practicado únicamente, a lo que he puesto en práctica de lo que me han enseñado. No puedo saber la ciencia cierta, por decirlo de alguna manera. Todo lo que me han enseñado es verdad, no puedo saberlo. O sea, no puedes saberlo bajo esta concepción, ¿por qué? Porque bajo esta concepción, por ejemplo, ¿cómo tú sabes si tus estudiantes pequeñitos aprenden? Si el aprendizaje no se ve directamente. Son una serie de procesos internos que tú no los ves. Tú conjeturas que son ciertos. ¿Ok? Porque lo que tú ves, a lo mejor, es lo que te responden. Y eso tú lo interpretas como que aprendieron. No sé si me explico. Sí, como los rasgos externos, una cosa así. Claro, pero el aprendizaje en sí, que supuestamente está a nivel interno, tú no lo ves. Entonces, ¿tus teorías del aprendizaje se corresponden a cómo realmente aprenden los estudiantes? Como el aprendizaje no se ve, tú no sabes el estado del aprendizaje directamente. Entonces, jamás, bajo los críticos de esta teoría, estoy diciendo, bajo los críticos de esta teoría, tú jamás sabrás el estado del aprendizaje de tu estudiante, porque no es accesible para ti eso nunca. Sí. Es como súper pesimista esas críticas, pero yo creo que tienen un punto importante. Afirmaciones de objetos, procesos o estados complejos y muy fuera del alcance de mi sentido, todas esas afirmaciones, bajo esta concepción, que sería imposible saber si son verdad. Yo creo que igual es como súper complejo como estudiar bajo esa premisa, porque uno estaría como súper inseguro a cada rato y eso como que influiría en el estado como de ánimos, lo pienso, como que eso queda como más para, no sé, para meditarlo como en cierto momento nomás, porque cómo yo voy a estar escuchando a un profe y al mismo tiempo creyendo que todo lo que me está diciendo a lo mejor es falso, como, no sé, como que me complica eso. O sea, la duda, angustia, eso está, digamos, más o menos, es algo súper frecuente. A la gente le gusta aferrarse a que sus ideas son verdaderas. Dudar de sus ideas normalmente es algo que es súper antinatural. Eso se llama escepticismo. El escepticismo, que es dudar de cualquier afirmación no justificada, no es una actitud natural. La actitud natural es creer, no dudar. Entonces, claro, es como súper humano la duda. Ahora, hay personas que han escrito el tratado entero llevando este argumento al extremo, es decir, mira, por lo tanto, si aceptamos estas críticas del concepto de verdad correspondentista, llegamos a la conclusión que no existen verdades, existen solo discursos. Es decir, existe una serie de ideas con las cuales yo explico y predigo y me hace sentido la realidad, pero cada quien tiene, cada cultura tiene su discurso y no hay forma de saber cuál es más válido que otro. Y lo que la gente tiende a endosarle como más verdadero, por ejemplo, el discurso científico actual, para que estamos con cosas, se le endosa un mayor grado de verdad que otro tipo de discurso. Pero eso se ha dado, así lo dicen algunos autores, se ha dado porque la ciencia, creo que se lo mencioné en la clase pasada, porque la ciencia se ha ligado al poder, al poder político, al poder industrial. Entonces, como los grupos de poder imponen directo o indirectamente los discursos de la sociedad, hoy en día la ciencia es el discurso que tiene más poder, no más verdad. ¿Cómo lo ves? En una vuelta, ya. Yo no adiós a esa visión, pero tengo que decirle, es súper influyente. El filósofo que más menciona es a Lyotard al respecto. Yo me leí el libro. Uno de sus libros. Creo que el libro se llamaba La síntesis postmoderna, si me lo recuerdo. Esa es la teoría de la verdad por correspondencia y sus críticas. La otra crítica, o sea, la otra teoría es la teoría coherentista, que dice, mira, en realidad lo que entendemos por verdad, nada tiene que ver con el mundo, tiene que ver con la coherencia con nuestras ideas que compartimos como sociedad, como tribu, o internamente ciertas ideas que yo las acepto como verdades, ¿no es cierto? Y si mis ideas nuevas o mis creencias coinciden con esas verdades, bueno, entonces, o con esas ideas generales, bueno, entonces, es coherente y por lo tanto yo lo considero o socialmente lo consideramos como verdadero, ¿ya? Por ejemplo, la idea de que las mujeres tienen derecho a voto, uno dice eso es verdadero, pero es verdadero ¿por qué? Porque en base a nuestros sistemas de creencias actuales, esa idea es coherente con los ideales de igualdad ante la ley, libertad individual, ¿no es cierto?, los derechos humanos, etc. Todo eso que hoy en día la gran mayoría de la sociedad, al menos occidental, comparte, son coherentes con que una mujer obviamente tiene derecho a voto, y eso es verdad, ¿ya? Bueno, esa sería la teoría coherentista, ¿ok? Pero esa teoría coherentista tiene también una debilidad, y es que, bueno, si aceptamos que eso es verdad ahora porque nos hace sentido, bueno, hace 100 años no era verdad. Porque no se aceptaba que todos éramos iguales en derechos y deberes, o sea, los hombres tenían otros derechos y otros deberes distintos de las mujeres, y no sé si ustedes saben la historia, hasta el año 90 había carreras en Chile que no podían estudiar las mujeres, por ejemplo, ingeniería en minas, ¿ya? Entonces esto tampoco así como que es de milenios atrás, ¿ya? Entonces, la teoría coherentista se le endosa como este grado de relativismo, entonces como que, bueno, la verdad es mutable, y en realidad hay que aceptar lo que es verdadero en base a lo que creemos, ¿no es cierto? Pero nuevamente volvemos a la tesis del discurso, por lo tanto, lo que nos es coherente es coherente en base al discurso imperante. Por lo tanto, no hay verdad, todo es creencia aceptada o no, en base a un marco de referencia. Que creo que alguno de ustedes lo mencionó también en la clase basada. ¿Al discurso que tiene más poder, por ejemplo, usted se refiere por las, por la mayoría de la gente que cree algo, o que piensa que es así, o por el poder, por ejemplo, político, o si fuera una dictadura, por ejemplo? Más que responderte la pregunta, te lo voy a plantear de otra forma, y yo creo que solo va a caer la respuesta. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué llueve? ¿Cuál es su relato? ¿Cuál es la respuesta que ustedes construyen? ¿Qué diría? ¿Por qué llueve? ¿Cuál es su respuesta? Por el ciclo del agua, se condensa y luego forma nubes y cae. Fíjate los conceptos que tú estás utilizando. Agua, que es una sustancia química. Condensación, que es un proceso físico. Gravedad, ¿no es cierto? Todo tu discurso, todo tu relato, para explicar por qué llueve, está basado en la ciencia moderna. ¿Ok? Ahora, si tú le preguntas, voy a hacer un juego que obviamente no tengo cómo hacerlo realmente, pero si ustedes le preguntaran por qué llueve a una persona de un pueblo originario que nació en la época pre-republicana, ¿ok? O sea, antes de 1800, supongamos, ¿qué respondería? No creo que responda lo mismo. Ni siquiera existían esos conceptos. ¿Por los dioses, pienso yo? Mucha mitología, ¿no es cierto? Cada cultura tenía su mitología. Va a decir, mira, llueve porque puede ser un invento, pero porque yo obviamente desconozco la mitología y reconozco con cierta vergüenza que también desconozco la mitología mapuche, pero te va a responder con una mitología. Te va a decir, mira, el planeta es, o sea, nuestra tierra es una entidad que nos cuida, nosotros le hacemos favores a la tierra, la lluvia es un regalo de los dioses que responde a nuestro comportamiento y así sucesivamente. De hecho, no sé si ustedes saben, cuando ocurrió el gran terremoto de Valdivia, hubo un caso que fue bien polémico, porque si ustedes preguntan ¿por qué ocurrió un gran terremoto en Valdivia en los años 60? ¿Cuál es el discurso, el relato científico? Va a decir, bueno, la placa de Nazca con la placa continental tenía una gran cantidad de energía acumulada producto de la expansión del fondo oceánico. Esa es como la teoría tectónica de Valdivia. Es el discurso científico. Y como Chile hay tres placas que están interactuando, por eso ocurrió un gran terremoto en Valdivia. Ese sería como el discurso científico. O el discurso mapuche, o de alguna parte de los mapuches, porque no puedo hablar por todos, ¿no es cierto? Fue que esto fue un castigo a la naturaleza. Por nuestro mal comportamiento. Y hay una historia que es bien trágica, ¿no es cierto? Que recalco, no creo que represente a todo el pueblo mapuche, pero hubo un sacrificio de un niño. Y esto fue después del terremoto. Entonces, el relato a ti te lleva a interpretar esto de forma distinta y a ejecutar actos coherentes de forma distinta. Ahora la pregunta del millonés, ¿y por qué diablo nuestro relato es tan científico? Y ahí podríamos entrar en una discusión que decías tú, Constanza, decir, bueno, quizás el mundo está dominado por los medios de comunicación. Voy a hacer un discurso medio conspiranoico, que quizás es cierto, no tengo idea, pero discurso medio conspiranoico para explicar por qué nuestro relato siempre es científico para los fenómenos naturales. Los grandes grupos de poder en el mundo son los que manejan el poder económico, que compran al poder político. Eso tiene que ver con la industrialización. Son normalmente los industriales los que tienen concentrado el recurso basado en un sistema capitalista que acumule los capitales, etcétera, ¿no es cierto? Y dado que la ciencia les ha dado más poder a los industriales, porque la gran industria se desarrolló con la ciencia, bueno, entonces los discursos que se propagan a través de los medios de comunicación para controlar a la gente son los discursos científicos. Entonces nosotros tenemos un relato científico porque nos ha educado un sistema estatal que está, palabra conspiranoico, que está corporativizado por el poder económico. Eso se ha plasmado a través de nuestro sistema educativo que nos ha metido la ciencia a la fuerza, por los medios de comunicación que están controlados por el mismo grupo económico y todo el relato científico y nosotros creemos que es cierto, que es verdadero, pero en realidad es como lo han adoctrinado. Hay visiones que lo plantean así, ¿eh? Lo plantean así. No es que la ciencia es más verdadera, no es que la ciencia es más benéfica, sino que es el relato imperante impuesto por el grupo de poder. Marcelo. ¿Profe? Sí. Ahora, por lo que tengo entendido la diferencia con la ciencia a otras áreas del conocimiento es que la ciencia te da la posibilidad de comprobar el conocimiento. Tipo, se supone que algo se considera científico cuando se puede repetir el proceso e independiente de la persona que lo haga puede encontrar resultados, los mismos resultados. Ok, ya, tú tienes una visión que es de la ciencia moderna post-galileana, que es la ciencia experimental. Ya que tú tienes razón y yo comparto gran parte de lo que dice, o sea, porque las visiones que yo les acabo de decir dicen que todo es relato y que antiguamente los relatos, ¿cómo se propagaban? A través de los linajes familiares, los mayores les dan los relatos a los menores y por eso los menores tienen un relato muy parecido a sus padres, con algunos más, dice. Y esta visión copironoica dice, no, esta transmisión de relato se cortó a través de la ciencia con matrimonio capitalista y ligado al poder político y no impusieron esto. O sea, ya no es un relato de tradición y herencia. Pero, como decía Marcelo, hay quienes creemos que la ciencia tiene, la razón por la cual el relato científico está más propagado hoy en día que otras formas de relato es porque tiene una forma de validación que podríamos considerar como experimental, ¿no es cierto? Que es, voy a aclarar el término experimento, que muy poca gente lo entiende realmente, creo yo. La palabra experimento, que creo que esto se los dije, no existía antes de Galileo. Se tuvo que inventar la palabra experimento porque Galileo se refería a la experiencia repetitiva que baja la duda. Esa era más o menos una definición galileana de lo que llamamos hoy en día experimento. Entonces, claro, la forma de validar esto mediante evidencia repetitiva, reproducible, como decía Marcelo, es el éxito del relato científico, o parte del éxito. No sé si lo interpreto bien a Marcelo. Marcelo, todavía lanta la mano. Le iba a comentar que, por ejemplo, en la lingüística, ¿cierto? Cuando se habla del lenguaje, se entiende al lenguaje como un concepto que nadie controla. El lenguaje existe y están todas las personas que aprenden del lenguaje, pero el lenguaje como que se controla solo, independiente de lo que quieran imponer las personas. Aquí quiero llegar con esta idea. A mi opinión, la cultura es algo similar. A pesar de que pueda haber gente que tenga un poco más de poder para tratar de influir en la cultura, absolutamente nadie termina controlando la cultura porque es un constructo que se produce en base a la interacción que tienen todos los seres humanos dentro de un grupo. Y esa idea la traigo por el tema de que estaba comentando del discurso, de que el problema que tengo con esa idea de que un discurso en particular termina imponiéndose por un grupo de gente es que, claro, considero que sí que pueda haber gente que pueda influir a lo mejor un poco en un discurso para que se propague un poco más, pero no creo que haya alguien que en realidad pueda controlar el discurso por completo, independiente de la cantidad de poder que tenga. Sí, 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 sí. Yo tiendo a estar de acuerdo contigo porque yo por eso considero que esta visión de que hay grupos de poder que lo controlan todo, yo por eso la etiqueté como conspiranoica, ¿a qué me refiero con conspiranoica? Que parte de supuestos como uno de los que dices tú, que este grupo tiene tal poder que puede incluso cortar las vías de validación incluso social a distintas escalas, yo considero que eso cae en una conspiración, entendiendo conspiración como defender una idea con otras ideas que son difíciles de creer y que nadie ha demostrado. ¿Ya? Es como cuando dicen ahí en las redes sociales que George Soros controla no sé qué cosas, que es un millonario, que porque le ha dado plata no sé a quién, y me acuerdo con él, yo busqué cuánta plata ha donado George Soros y decía algo así como, no sé, supongamos 7 mil millones de dólares, que claro, una plata para una persona 7 mil millones de dólares puede ser una millonada, pero a nivel planetario 7 mil millones de dólares no es nada, nada, o sea, ni la reforma educativa chilena vale más que eso, entonces, ¿qué va a controlar un millonario con 7 mil millones de dólares al mundo? Es imposible, pero bueno, la magnitud, no estoy de acuerdo contigo, yo creo que los procesos de validación de los discursos, sobre todo a escala planetaria, menos hoy en día donde las vías de comunicación son más fáciles que antes, yo considero poco probable que se puedan manipular a ese nivel como para imponer discurso, yo creo que puede generar cierta gran popularidad, pero más que eso, Juan. Yo coincido un poco en el compañero lo que dice del lenguaje, pero con la cultura no estoy de acuerdo, de hecho, la cultura, ¿qué es la cultura? Hay 500 definiciones en el mundo de lo que es cultura, entonces, si nos ponemos con eso, o sea, con ese punto, la globalización hoy en día ha hecho que en todos lados la cultura sea muy parecida, si uno va a Europa, si uno va a Japón, si uno va a Estados Unidos, tenés McDonald's, tenés, no sé, ese tipo de cultura, entonces uno empieza a decir, pero entonces, las tradiciones, eso es lo que diferencia se supone a cada uno, y uno empieza también a ver qué son las tradiciones, entonces, qué es lo verdadero de una tradición, y con el tema de, no sé, la hegemonía que estaban hablando recién, se supone que estos grupos no controlan todo, porque igual son seres humanos, no son dioses, pero lo hacen a través de lo que es la alienación, de esa forma ellos no necesariamente tienen que controlar, se supone todo, en ese sentido, sino que uno mismo se controla, en ese sentido, no sé si me voy a entender, pero que con alienación, con alienación, ¿a qué te refieres que controla la alienación? hay ciertas cosas, ciertos desarrollos que alienan a las personas, en este sentido, dicen como que la aislan, algo así, no, porque la hacen servir, por así decirlo, a ver, cómo explicarlo, que la hacen, claro, y es la línea de lo que quieren estos grupos, se supone, estos grupos, te vuelven como esclavo de un sistema, algo así, claro, pues es que un poco rescatando lo que es el concepto marxista de alienación, entonces, hay ciertas cosas que alienan a las personas, por ejemplo, en relación al consumo, y todas esas cosas, entonces, hay ciertas cosas que realmente lo que hacen es alienar y de esa forma ellos controlan, porque no necesariamente están todo el rato controlando estos discursos que se puedan dar, en ese sentido, igual, por ejemplo, lo que decía usted, no sé, los millonarios, igual, las teorías de la comunicación, por ejemplo, en Estados Unidos, en la escuela de Frankfurt y todo eso, fueron financiadas por la fundación igual, Roger Ferrell, entonces, igual, y esos son los discursos que hoy en día, obviamente, eso fue como el comienzo, los discursos ahora, obviamente, son, pero más o menos como para tener una idea de que si realmente esos financiamientos dan pie como a algo. Yo estoy de acuerdo contigo que algo influye, pero son como bombazos que aparecen y desaparecen, porque la sociedad tampoco es inmutable, o sea, no es que alguien tira un bombazo ideológico y guía a la gente toda así petrificada y siguiéndolo, o sea, normalmente tiene adherentes al principio fervoroso y después pasa lo que pasa en todas las sociedades, de hecho, la ley de hierro en la sociología en donde los líderes empiezan a corromper, ya nadie le compra, bueno, estamos viendo lo que ahora en Chile pasa lo mismo, de que claro, siempre surgen grupos nuevos con ideas nuevas que por ser nuevos llaman la atención, tienen quizá menos currículum como para acusarlos de algo y después se ve la naturaleza humana en todo su esplendor y empiezan a surgir los grupos de poder, se empiezan a ver la inconsistencia, se empiezan a aparecer ideas nuevas, se empiezan a ver la falencia y esta cuestión se empieza, digamos, a mover, al menos así lo veo yo, entendiendo el tema del control. Marcelo, todavía, el antónimo. Sí, era un poquito para aclarar respecto a lo que había dicho el compañero, el motivo por el cual el lenguaje no es controlado por nadie es porque es un sistema que se produce colectivamente, o sea, más de un ser humano participa en él, como más de un ser humano participa en él y todos estos seres humanos tienen diferentes intenciones, eso termina provocando con el paso del tiempo que no haya una sola persona que lo pueda controlar, porque es como que hubiesen flechas apuntando en distintas direcciones y por eso yo decía que la cultura me parece que es algo similar, es como que hubieran flechas con diferentes motivaciones apuntando a distintas direcciones, por ejemplo, a lo mejor alguien va a querer que la economía esté más abierta, pero otra persona va a querer que la economía esté más cerrada y estas dos personas van a apuntar hacia diferentes lugares. Entonces, claro, a lo mejor hay personas dentro del planeta que tienen un poco más de poder para tratar de influenciar más, pero eso no quita que van a haber otras personas que van a querer apuntar hacia otras direcciones. Entonces, claro, estoy de acuerdo que puede haber la intención de querer cambiar la cultura, pero que eso se produzca o no, ahí ya es otra cosa. Ahora, yo creo que el motivo por el cual nadie puede absolutamente de momento cambiar la cultura, en mi opinión tiene que ver con que los seres humanos nos formamos adquirimos la cultura en nuestra formación. Nacemos sin una cultura y la cultura la adquirimos mientras nos vamos criando. Eso termina provocando con el paso del tiempo que en cada generación haya como un receteo de cultura. De la misma manera que en cada generación hay como un receteo del lenguaje. Sí. Entonces, por eso es que nadie puede como controlarlo absolutamente todo. A eso me refiero. Sí, el debate da para mucho. De hecho, yo le voy a poner un nombre que no sé si lo voy a escribir bien. Sigan a este tipo en YouTube. Es un académico de una universidad española, no recuerdo quién es. Y tiene unas muy buenas explicaciones. Él es experto en literatura. Pero él tiene muy buenas explicaciones, creo yo, del rol de la cultura, la literatura, el lenguaje y la ciencia. Y ahí hay distintas visiones. Yo comparto que finalmente incluso la ciencia tiene su lenguaje. Yo no creo que la ciencia es un lenguaje, pero sí supone un lenguaje que le es propio, que se nutre un poco del lenguaje común, pero también la ciencia propone conceptos y significados propios. Eso hay que tenerlo también claro, creo yo. por ejemplo, el significado de fuerza en ciencia no es el mismo significado de fuerza fuera de la ciencia. Ya un ejemplo. Ahora, este tipo tiene una tesis bien provocadora. Él dice que la ciencia, un poco respondiendo a quienes piensan que la ciencia se ligó al poder para influir en la cultura, él dice la ciencia nunca ha sido parte de la cultura. Dice la ciencia le ha sido hostil a la cultura y él define que la ciencia es transcultural. No existe una ciencia asiática, africana o sudamericana como si existen mitologías. Entonces, él dice, por eso la mitología sí es parte de la cultura y la ciencia no. Tan es así que cuando la ciencia ha ido en contra de la cultura, la cultura imperante a nivel social actúa de forma tremendamente hostil con la ciencia matando a los científicos, poniéndolos en la hoguera, poniéndolos presos, ridiculizándolos, abrazan la ciencia cuando les conviene, o sea, culturalmente, como la ciencia no tiene, según él, no tiene compromisos culturales con nadie, o sea, a veces la ciencia puede llegar a ser insultante sus conclusiones para una cultura. Él dice, la ciencia no es transcultural. Es una tesis súper interesante la encuentro. Juan. Sí, igual no quiero entrar a directo que va la clase en donde eso nos despega un poco, pero no sé, por ejemplo, sé que el lenguaje, lo que pasa es que el lenguaje es un medio para comunicar, no es, por así decirlo, se supone una superestructura que pudiese, no es cierto, influir dentro de los cambios, por eso, tal cual es el compañero, el lenguaje es, o sea, es mutable pero con el tiempo, no es mutable ahora, ahora ya, no se puede, no puede una persona venir y cambiarlo y poner algo, porque se supone que así no funciona el lenguaje, se supone, ya estamos viendo otra cosa igual, ahora se quieren imponerse estos pronombres, por ejemplo, claro, pero o sea, se supone que el lenguaje funcionaba así, se supone, pero en el tema, por ejemplo, de la cultura, cuando hay ciertos cambios antropos, o sea, de visiones antropológicas dentro de un pueblo, sean impuestos o hayan nacido naturales, por ejemplo, aquí en Chile, que se pasó de una antropología súper comunitaria o una visión de antropología súper comunitaria que el ser humano es ser humano siempre y cuando se desarrolla en comunidad, no sé, y actualmente no es así, el ser humano es ser humano siempre y cuando se desarrolla individualmente, y esa visión cambió en la dictadura, y uno, no sé, si se pueden ver cómo era la cultura chilena antes de la dictadura y cómo es la cultura chilena post-dictadura, ¿hay cultura chilena post-dictadura? No sé, de los 90 de acá hay cultura chilena o es una repetición una repetición media rara, extraña de lo que era antes de la dictadura, la cultura chilena, no sé, y como que si realmente ciertos grupos de poder o ciertos sistemas se pueden cambiar lo que es la cultura en un pueblo, o en varios pueblos. Y bueno, ahí siempre queda la duda y obviamente nos la vamos a dejar en este curso, si es el lenguaje el que modela la sociedad o la sociedad la que modela el lenguaje y ahí entra en el tema de los sistemas estatales y el sistema educativo, ¿no es cierto? Que más que mal también a nosotros nos enseñan un lenguaje que vea el sistema educativo y en Chile ahora, ¿no es cierto? A diferencia de antes en nuestros pueblos centrales el sistema educativo está controlado por el Estado absolutamente. O sea, los contenidos mínimos obligatorios nadie puede opinar nada, o sea, uno tiene que tragárselos. ¿Ok? Y los contenidos optativos son así. Bueno, podemos discutir eternamente, ¿no es cierto? Marcelo, vamos a ver la última intervención de este tema para avanzar. Marcelo. Es súper cortito. Hay una diferencia entre controlar y cambiar. Claro. La dictadura cambió la cultura chilena. Controlar es diferente. Controlar es tener resultados en específico. En cambio, todo el tiempo se produce en cambio, incluso lo queramos o no, en todas las culturas. Ahora, controlar hacia qué dirección se vaya a ir una cultura es diferente. De nuevo, puedo tener la intención de alcanzar eso, pero que lo consigas es otra cosa. Claro. Bueno, podemos tomar ejemplos a favor en contra de todo esto. Yo creo que hay sociedades que han intentado controlar, como decía Marcelo, y lo han logrado, creo yo, y otras que no. Normalmente las dictaduras tienden a controlar en periodos cortos de tiempo. hay dictaduras que nos anuncian para bien o para mal. Miren, voy a saltar un poquito. Ahora, la pregunta de la verdad por correspondencia, como les digo, siempre choca con este tema de cómo podemos decir si sabemos el estado del mundo en algún aspecto. Y, como decía, para casos simples sí se puede saber porque tenemos un acceso directo al mundo. O sea, el mundo nos es dado directamente, por ejemplo, a través de nuestros sentidos. Podríamos entrar en una discusión filosófica de si los sentidos nos engañan o no, pero partiendo de la base que es poco probable que los sentidos de toda la comunidad estén errados, de una persona sí, pero de toda una comunidad es poco probable. Bueno, esos ejemplos que se le llaman en ciencia fenoménicos podrían quedar como dentro de la teoría de la verdad con correspondencia, pero gran parte del discurso científico no se refiere a los fenómenos del mundo. O sea, si entendemos que están los hechos del mundo como un todo, la fracción de los hechos del mundo que tenemos acceso directo a través de los sentidos es muy, que es lo que se llama fenómeno, el subconjunto de hechos que para nosotros podemos acceder directamente es muy poquito. Y de hecho había un filósofo Kant que decía mira, una cosa son cómo se nos presenta el mundo los fenómenos y otra cosa es cómo es el mundo. Le llama eso los noumenos y él decía los noumenos en realidad están fuera de nuestro alcance. Es lo que hace la ciencia, ¿no es cierto? Bueno, nosotros en ciencia lo que tratamos es de justificar la afirmación y esta justificación en realidad creo yo lo que hacemos en ciencia es reconociendo que hay dos teorías de la verdad y que cada una por sí sola tiene sus pros y sus contras pero también en ciencia también reconocemos que las dos no son excluyentes. O sea, reconociendo sus debilidades es mejor utilizar las dos que solo una. Esa es como la visión científica. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que busca la ciencia es que cualquier afirmación ya sea en el plano de la investigación si yo afirmo algo yo voy a tratar de justificarlo. Cuando yo investigo yo voy a buscar parte de la justificación por ejemplo la evidencia que sería la correspondencia con los datos del mundo. ¿Estamos? Pero también yo le busco racionalidad a mi hipótesis. Eso en el plano investigativo. En el plano de la opinión que es lo que nos convoca en este curso porque esto no es un curso de investigación científica es un curso que tiene que ver con argumentación científica. Nosotros ciertamente nos vamos a ir a generar evidencias a un laboratorio. No. Pero si lo que nosotros hacemos es yo afirmo algo y lo trato de justificar en base a los mismos criterios de justificación científica que hay en la investigación. Número uno le busco correspondencia con el mundo. Es decir busco datos que se conecten a favor o en contra porque a veces quiero demostrar que algo es falso ¿no es cierto? Que se conecten con mis ideas con mis creencias ¿ok? Pero también busco la racionalidad de mi creencia. Es decir no me refiero a datos me refiero a otras ideas que más o menos se aceptan hoy en día por ejemplo la ley de conservación de la energía o sea si ustedes proponen algo que va en contra de la ley de conservación de la energía ustedes tendrían una argumentación científica súper pobre y muy poca gente en realidad tomaría en serio eso. Por ejemplo si ustedes dicen mira yo me como un chocolate y con esto voy a correr voy a dar 16 veces la vuelta al planeta las calorías no cuadran no sé si me explico entonces la energía no la debería alcanzar y por lo tanto esa afirmación peca de racionalidad por ejemplo entonces nosotros lo que hacemos es utilizamos las dos estrategias pero las dos estrategias obviamente que en el campo argumentativo no tienen la misma forma de generar la justificación y voy a referirme a un ejemplo por ejemplo miren supongan esta afirmación ¿ok? y aquí quiero hacer súper lo más riguroso posible de lo que dice la afirmación ¿ya? aquí lo escribí si ustedes quieren lo escribimos de otra forma ¿ya? las mujeres son discriminadas salarialmente ¿ok? esa es una afirmación ahora yo la idea de la argumentación científica que nos convoca en este curso es hacer dos procedimientos inferenciales se le llama un procedimiento inferencial se le llama inductivo es decir ¿qué datos del mundo son coherentes con esa afirmación? ¿ok? y la otra es un procedimiento inferencial deductivo es ¿qué ideas generales que no están en discusión hoy en día son lógicamente consistentes con esa afirmación? son dos formas argumentales y vamos a partir en este curso ahora la sesión de hoy con la primera visión la la justificación inferencial inductiva que es la que está basada en datos ¿ok? ahora quiero ser muy claro con la afirmación la afirmación no dice solo que existe una brecha salarial lo que dice esta afirmación es que esa brecha salarial tiene una causa de discriminación eso es lo que quiere decir ¿ya? ¿por qué quiero ser bien claro esto? para que discutamos bien este ejemplo ya sea aquí no estamos discutiendo la afirmación si existe una brecha salarial es verdadero o falso estamos partiendo la base que esa brecha salarial ya está archi demostrada pero la causa es la controversia podríamos plantar esto como una pregunta ¿cuál es la causa de la brecha salarial entre hombres y mujeres? y la idea que está en discusión ahora una de las ideas es que la causa es una discriminación o un acto discriminatorio ¿se entiende? ¿se entiende lo que vamos a tratar de justificar? ¿sí o no? tenemos que partir discriminatorio en cuanto solamente al género ¿cierto? claro o sea es una discriminación basado en el género si quiere el bueno aquí lo estamos aclarando es súper bueno tu acotación ¿ya? podemos entrar a una discusión de que entendemos por discriminación que entendemos por género pero primero tenemos que tener bien clara la afirmación que vamos a entrar a justificar positivo o negativamente porque ustedes pueden estar a favor de esa afirmación o en contra de esa afirmación el asunto es cómo justifican su actitud a favor o actitud en contra de esta afirmación ¿ya? pero insisto no vamos a discutir si existe brecha salarial o sea de hecho les voy a mostrar algunos datos en todos los países del mundo occidental al menos existe una brecha salarial promedio eso es lo que existe ¿ya? en Chile tengo entendido que es como un 30% o sea si tomamos el promedio de sueldo del hombre bruto y el promedio de sueldo de las mujeres bruto es un 30% y ese ese valor 30% en contra de las mujeres tiene un promedio menor y ese valor es más o menos sistemático en casi todo el mundo occidental es una cosa súper interesante no digo que es buena o mala digo que es interesante dudas consultas comentarios fíjense lo siguiente supongan que queremos justificar esto con datos o sea la justificación empírica ¿ok? si ustedes quieren traer datos por favor traigan en el oriente no es que no hay lo desconozco Juan por eso no me atrevo a decir que es en todo el mundo ya porque hay datos de oriente que no encuentran literalmente ya de todas formas yo les recomiendo de hecho lo pueden hacer ahora mismo mientras hablo recurran a esta página que creo haberse la recomendado pero la repito la página nuestro mundo en datos que es una página que alberga de acuerdo a la mejor institución universitaria del mundo alberga los mejores datos socioscientíficos y ambientales del mundo ¿ok? es un esfuerzo de varias universidades de tomar la mejor literatura científica para ordenarla en una base de datos que todos puedan consultar de forma rápida y directa sin tener que ir a bajar paper ni nada por el estilo ¿ya? y me atrevería a decir que aquí van a encontrar más datos que los que yo les voy a mostrar ahora ¿ok? si encuentran algún dato de brecha salarial considerando las variables de género por favor lo pegan ahí y lo proyectan no hay ningún problema ¿ya? supongan que yo voy a justificar fíjense las justificaciones que voy a dar me voy a basar en un dato dato mira mi madre gana un 60% de lo que gana mi padre ambos trabajan y es verdad estoy diciendo algo que es cierto ¿ya? por lo tanto tengo un dato a favor de la afirmación de la idea de la proposición de que existe una discriminación de género respecto de la brecha salarial ¿qué opinan de esa de esa justificación? ¿la consideran pertinente o no? no o sea yo pienso que falta el dato de en qué se desempeña cada uno porque a lo mejor no es solamente por ser mujer sino por el tipo de trabajo que en general se le paga menos no por ser hombre o mujer sino por la labor que desempeña por ejemplo no sé las labores generalmente como domésticas o que son consideradas así como como los que limpian por ejemplo los de la basura no sé los que reparten los Uber Eats y toda esa cosa aunque falte ese dato súper interesante entonces pero voy a ser bien fino con la pregunta mira tú Constanza le estás viendo creo yo las debilidades al dato como para concluir ¿ya? porque claro tú tienes razón o sea el dato que es lo que estoy diciendo mira te estoy arrojando dos variables que están en juego en la afirmación variable género padre madre en mi caso ¿no es cierto? y variable sueldo ¿ok? por lo tanto yo si yo defiendo ese dato yo digo oye te estoy entregando un dato que tiene que ver exactamente con la afirmación que está en juego ¿ok? entonces Constanza dice sí pero es que ese dato tú no me dices el tipo de trabajo que ejercen porque si no es el mismo podría deberse la brecha a la variable tipo de trabajo y no género ¿ok? ahora yo les hago la pregunta entendiendo las críticas de Constanza que yo estoy absolutamente de acuerdo ¿ya? pero ¿no consideran pertinente el dato? o sea que sin ser concluyente ¿igual algo aporta? o sea sí sí aporta sí aporta algo yo no estoy diciendo que concluye ¿ya? estoy diciendo que aporta la discusión o sea ese dato no lo podemos descartar como tampoco lo podemos endiosar a un nivel de que con este dato se acabó la discusión estamos claros por los argumentos que dice Constanza yo por eso digo pertinencia no es lo mismo que que un dato sea pertinente no implica que un dato es concluyente ¿ok? ahora yo podría yo podría tomar yo podría tomar ese dato y endosarlo como a favor de la afirmación de la tesis discriminatoria por género dependiendo de cómo lo interprete vamos a ir a ver eso a continuación ¿ya? aquí aporto más datos ya no es solamente mis padres ¿ya? ahora estoy hablando de una estadística entonces esto ya no es solamente una justificación empírica cualquiera sea basada en un dato es una justificación basada en una correlación o tendencia de datos en plural por eso se le llama una justificación inductiva ¿qué significa inductivo? que de datos particulares yo tiendo ahora a construir una generalización ¿qué es lo que muestran estos datos? bueno muestran brechas salariales de hombres versus mujeres ¿no es cierto? en donde el porcentaje que se indica al lado es el porcentaje extra que ganarían los hombres en esos países por ejemplo en Italia el sueldo promedio es 5,5% mayor de hombres versus mujeres y en Estonia es de un 26,9% por ejemplo ¿ya? por eso sale ahí en esa figura la mujer está más bajo en términos del número de monedas donde está ubicada que el hombre ¿ok? ¿consideran pertinente ese dato? ¿consideran que aporta a la discusión? ¿pertinente? sí ¿concluyente? no ahora ¿lo consideran más concluyente que el dato de mis padres? o no no digo 100% concluyente pero le digo si ponemos la conclusión en un grado o sea 0% concluyente 100% concluyente y ubicara el dato de mis padres en esta escala ¿pondrían este dato a una escala mayor? sí ¿no es cierto? sí porque como que da para más preguntas si es tanta la cantidad o sea como la población por decirlo que se encuestó o que se sacaron datos es como para hacerse más preguntas por ejemplo algo que hace más concluyente este dato es que como ahora estamos pensando que es como por población podemos empezar a ignorar más el tema de la diferencia de trabajo ok y eso lo hace más concluyente es importante ¿no es cierto? entonces mientras más datos a favor yo voy recabando para defender mi firmación justificarla el grado de voy a llamarla así conclusividad ¿no es cierto? debiera ir aumentando por las razones que dice Diego por las que dice Constanza ¿no es cierto? claro o sea el dato de mi padre puede ser solamente un tema de diferente tipo de trabajo que ejercieron y eso explicaría todo ese dato pero cuando ya estamos hablando de poblaciones enteras y países enteros claro entiendo lo que dice tú Diego ¿no es cierto? se tendría como a normalizar la heterogeneidad laboral porque aquí tendríamos hombres y mujeres que trabajan de todo ¿sí? podría uno podría interpretarlo así ¿cierto? o sea mientras más datos yo tengo la probabilidad que esa diferencia se deba al tipo de trabajo ejercido quizás tiene que bajar a nivel poblacional que a nivel individuo quizás ¿estamos? supongan supongan que yo les les muestro datos de todo el mundo no solamente de Europa de todo el mundo y se sigue reflejando una cosa más o menos así que hay una brecha salarial sostenida de distinto grado pero siempre sostenida en todo el mundo ¿es suficiente? ¿concluiríamos ahí? incluso lo muestro en todo el mundo en todas las épocas o sea les doy un eje que diga brecha salarial ¿no es cierto? hombres, mujeres y además con una línea temporal así de los últimos 200 años desde la revolución industrial supongan que tuviera ese nivel de datos no lo tengo pero supongan que lo tuviera ¿concluyen o no? yo creo que sí Gustavo Sáenz sí Vicente también yo también lo encuentro concluyente si fuera hacia a nivel global se acabaría la discusión ¿no es cierto? ¿o no? ¿están todos de acuerdo? ¿o alguien duda? Juan no ¿por qué no Juan? porque yo pienso yo pienso que entran más factores dentro de la conclusión el dato no es concluyente que ningún dato es concluyente en ese sentido siempre hay interpretación en el sentido de que hay siempre condiciones ya sea materiales o sea no sé espiritual no sé en el sentido de de que siempre hay condiciones dentro de distintos países que son distintos no sé por ejemplo se me ocurre lo de las drogas ahora por ejemplo un dato de lo que un candidato dijo en el tema de sacarnos a Portugal que en Portugal las drogas son ¿cómo se llama? son entre comillas legales todas y que ya funcionó pero entonces claro ciertas cosas no funcionan en todos lados porque las condiciones ya sea materiales ya sea espirituales ya sea sociales son distintas en todos lados sino porque algo funcionó en un lado va a funcionar en otro en ese sentido o sea no sé no sé si me corresponde el ejemplo pero o sea el sentido de que se entienda pero pienso que entran más factores como dentro de lo que se puede construir yo creo que tú lo dijiste bastante bien el de hecho el argumento empírico teniendo fuerza o sea nadie dice que no es pertinente lo empírico y que mientras más datos mejor nadie dice lo contrario pero lo que acaba de decir su compañero refleja una debilidad ahora esa debilidad en general ¿no es cierto? le llaman la debilidad del argumento inductivo de hecho ah perdón justo tocaron el timbre tenemos uno entonces estaba diciendo que la debilidad del argumento inductivo que la planteó súper bien un filósofo que se llama David Hume decía que en el fondo cuando tú ves dos observaciones o en este caso dos dos o varios datos correlacionados ¿no es cierto? incluso con un n bien extenso todo el n que tú quieras en muchos casos lo que tú ves ¿no es cierto? son dos variables que se te manifiestan a ti pero la conexión entre las variables está en tu cabeza no están los datos que es lo que llama algunos de ustedes interpretación es decir yo estos datos los interpreto como que se conectan debido a la discriminación por género pero el dato no me muestra esa conexión yo en mi cabeza hago esa conexión ¿ok? porque tengo un marco de referencia que me hace conectar esas dos cosas ¿ok? es como que yo les dijera mira cuando tú ves una persona con la cara verde y ojerosa tú lo interpretas como que está enfermo porque tú estás acostumbrado a a ver esa coincidencia en el tiempo ¿ya? pero la conexión está a nivel psicológico no está en la realidad esa es la la versión de Gion Marcelo en ese caso la conclusión sería más deductiva que inductiva súper súper buena tu intervención la visión de Gion no era esa yo sí creo que es esa la visión de Gion era que nosotros era como una visión media pabloviana nosotros tendemos a ver conexiones causales cuando hechos se repiten ¿ya? pero pero eso es como una especie de reflejo condicionado que tenemos tipo pabloviana esa es la visión de Gion ¿ok? por lo tanto él dice yo no puedo construir afirmaciones universales como que fuesen causales o sea dado el género efecto le pagan menos ¿ok? desde datos eso tú no puedes hacerlo esa inferencia no es válida lo que llamamos en ciencia hoy en día interpretación y ahí tiene que ver exactamente con lo que dice Marcelo desde mi punto de vista ¿cómo uno interpreta un dato? desde categorías generales yo establezco la conexión por ejemplo ¿qué es lo que puedo decir yo para defender esto? ¿no es cierto? sumamos que yo defiendo la conexión causal de género versus sueldo yo la defiendo entonces ¿qué es lo que digo? mira obvio que es el género ¿por qué? ahí viene el por qué porque es una explicación y toda explicación es deductiva ¿ok? porque si entendemos que históricamente y lo tengo escrito más adelante en una tiempo históricamente el hombre ha ocupado las posiciones de poder si entendemos que en un sistema capitalista la maternidad genera menos productividad en una trabajadora mujer ¿qué es lo que se deduce necesariamente que los hombres que tienen los cargos de poder y son los que eligen a los trabajadores van a tender a o no contratar mujeres o pagarles menos esa sería la conexión causal que yo construyo ¿no es cierto? para establecer que esas variables no son casualidad sino que hay una conexión causal y discriminatoria detrás por lo tanto sí sería deductible ahora profe ¿cuánta información sería como suficiente para poder de verdad hacer una deducción inductiva? ¿cuándo la información es como ya mira de acuerdo a la visión de Hume y yo estoy de acuerdo con esa no hay ningún N suficiente nunca que te permita de establecer una conexión causal desde datos particulares esa era la conclusión de Hume y yo estoy de acuerdo de hecho normalmente al menos la lógica de la ciencia quizá en otro tipo de lógica puede que esto no sea cierto se le llama la justificación inductiva a la justificación débil ¿por qué débil? porque no es necesaria o sea el hecho que dos variables estén correlacionadas ciertamente que te aporta mucho la discusión yo no estoy negando eso por favor que no se malentienda pero no te no te aporta una conexión necesaria tú para establecer la conexión necesaria tienes que recurrir al otro tipo de justificación que es la racional solo con datos no puedes establecer una conexión necesaria es la típica frase que se dice de buena forma en los medios de comunicación que cada vez la he escuchado más lo cual para mí es bueno correlación no implica causalidad que el género esté altamente correlacionado con el ingreso con pendiente negativa ¿no es cierto? mujer menos plata ¿cierto? no implica que haya una conexión causal entre ambas por ejemplo miren voy a saltar más este dato disculpa quiero ir a otro miren esto aquí tengo otro dato este sí es chileno ¿ok? la saqué de la CACEN que no es muy confiable últimamente la CACEN no le acierta casi ninguna encuesta presidencial pero ya supongamos que están bien tomados los datos ¿ya? ¿qué muestra este dato? muestra el porcentaje de hombres y mujeres hombres en rojo mujeres en verde que trabajan por ejemplo de 1 a 15 horas de 16 a 30 horas de 31 a 44 horas 45 horas que es la zona completa o más de 46 horas que trabajan sobre tiempo entonces yo le digo a usted ¿cómo influye este dato a su interpretación de la causalidad discriminatoria para explicar la brecha? analice los datos si no lo entienden me dicen y lo explico los datos si hay algo que no entiendan eje Y porcentaje eje X estamos hablando de horas trabajadas rojo y verde hombre-mujer ¿sí? sería más o menos como lo que hablamos al comienzo o sea estos datos obviamente como dice el compañero faltan muchos factores puede ser por muchos factores por ejemplo aquí estamos viendo que las mujeres generalmente están trabajando 10 horas menos 10 horas al menos en un trabajo que supuestamente no sé si uno proyecta un trabajo que dure dos años 10 horas menos al día es demasiado tiempo finalmente para el el que contrata entonces eso podría llevar a una disminución de sueldo entonces eso generaría una brecha y no necesariamente por discriminación ya porque no creo que y entonces bueno nada que creer y si vemos que también el porcentaje o sea la línea donde hay más tendencia a uno trabajar en la jornada completa podemos también cuando vemos los gráficos los otros gráficos anteriores que finalmente son por país a gran escala podemos volver digo ignorar pero no se ignoran finalmente pero como en gran escala podemos simplemente tomar el caso de en la mayoría de los países de la jornada completa y ver entonces que y podríamos decir que un factor de la brecha salarial es que las mujeres trabajan menos horas todos concluyen lo mismo que Diego porque claramente tú Diego te fijaste sobre todo en estas últimas dos no es cierto que es donde están las más horas trabajadas no es cierto es que claramente hay más hombres que mujeres trabajando más horas es por la cantidad también de población que lleva eso y porque después estamos trabajando con datos a nivel país global entonces cada vez esos datos en nivel estadístico van a tomar más y más importancia en lo mayor así como por tendencia pero obviamente no hay que ignorar el grupo de que en trabajos de 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 menos horas hay una mayor cantidad de mujeres obviamente pero sí pues yo como a gran escala me fijo porque estoy tomando en cuenta estos datos y los datos anteriores exactamente y entiendo o sea al agregar una variable más que es la variable horas trabajadas no es cierto a ti te está cambiando tu interpretación de los primeros datos eso es lo que está pasando ya Marcelo Diego disculpa no sé si te interpretarían ya esta variable de horas trabajadas te está cambiando la interpretación de los datos anteriores o no y me lleva a finalmente porque nosotros en realidad no estamos buscando como usted dijo al comienzo no estamos buscando demostrar que hay una brecha salarial eso lo demostró los datos anteriores y eso ya está concluido lo que estamos demostrando es si es por discriminación entonces esto me hace ver que un factor que podría no ser discriminante es la cantidad de horas ahora hay que ver si la cantidad de horas es por algo discriminatorio o otra razón pero entonces tendríamos que la correlación de la correlación de la correlación y eso con cada factor de datos no para nunca ¿no es cierto? pero es importante Diego está interpretando esto voy a hablar antes de la palabra a Marcelo y a Anaí Diego está interpretando esto como que no obedece a un acto discriminatorio porque si trabaja menos va a ganar menos y eso no es discriminación si te entendí bien ¿no es cierto? Marcelo y después Anaí Marcelo disculpa te escucho súper bajito no sé si te puedo acercar más el micrófono ahora sí no sé si que todavía considero que estamos como en ese círculo de los datos porque si volvemos al tema de la discriminación ¿qué pasaría? porque todos entendemos que si alguien trabaja más tiempo va a ganar más dinero pero ¿qué pasaría si el motivo por el cual los hombres trabajan más tiempo es porque efectivamente a los hombres les dan más trabajos con más tiempo? podría todavía existir la discriminación de que un empleador diga el hombre se va a aguantar toda esta hora y el mujer no entonces también podría suceder todavía de que haya una discriminación involucrada a ese punto quería llegar ¿cierto? antes de la palabra Anaí este dato que aporta una variable nueva también lo están interpretando y se puede interpretar de distintas formas ¿ok? y eso que acaba de decir Marcelo de que parece que nos estamos capando ya los datos lo voy a graficar con una frase más adelante que es otra debilidad que tiene el tema de los datos pero para no hacer un spoiler lo voy a dejar pendiente ya hay una debilidad detrás de los datos Anaí eh ya bueno dos cosas en primer lugar creo que bueno siguiendo lo que dijo Marcelo que ahí se me ocurrió algo súper importante también es que no solamente es la carga horaria que se le da a los hombres sino también las labores que como mujeres también están correlacionadas al trabajo porque por ejemplo nosotras bueno las mujeres que trabajan a veces tienen hijos tienen que encargarse de la crianza de los hijos si viven solas y no tienen hijos tienen que encargarse de las labores del hogar o tienen que encargarse del cuidado de algún familiar y todas esas labores que generalmente generalmente no lo digo sin ningún ánimo no están encomendadas a los hombres o sea ahora recién no estamos encaminando un proceso de cambio pero claramente no es un cambio total y bueno lo otro que quería decir también es que si bien estas estadísticas nos aportan una variable nueva creo que hay que tener muy en cuenta la relación de territorio entre ambas encuestas entre la anterior y esta porque la anterior tampoco habla a un nivel global si no me equivoco hablaba de los países de la Unión Europea y este y este estudio que nos están presentando lo hizo una se dice en Chile o sea yo confirmo que la CACEN es de aquí y no es no es un estudio que escapa mucho más allá de los límites nacionales por tanto tampoco vería una correlación entre los datos que se presentan en este estudio y los datos que se presentan en el estudio anterior super super de hecho fíjense que está pasando lo que lo que quería que pasar o sea uno así tentativamente ve esto y uno podría decir bueno la variable tiempo no hay discriminación ¿cierto? pero lo que muestra es que aquí hay una variable tiempo que pesa pero nuevamente la conexión entre tiempo y salario que si el hecho que una mujer trabaje menos obedece a una elección libre o a una cuestión de coerción social como decían ahí que finalmente no le queda otra que trabajar menos porque hay una carga de la crianza por ejemplo sobre la mujer tan grande que tiene que trabajar menos no le queda otra y eso también sería discriminatorio creo yo entonces nuevamente caemos en el círculo ¿no es cierto? y aquí viene una cosa que con esto quiero voy a adelantarme aquí los datos tienen dos problemas número uno la inducción nunca es lógicamente válida yo no puedo establecer una conexión causal solamente con datos y número dos no existe el dato bruto o el dato duro esa es una mala palabra que se utiliza en un medio de comunicación todo dato es interpretado yo cuando veo un gráfico ¿qué es lo que hago? lo explico y toda explicación es una interpretación que me da digamos sentido al dato eso es lo que se llama la carga epistémica del dato de hecho los manuales de filosofía de la ciencia dicen no existe el dato bruto existe el dato interpretado hay un término en inglés que se llama theory landing observation que es que detrás de toda observación existe una carga teórica ¿ok? por eso claro la palabra dato mata relato no es tan cierta ya no es tan cierta lo que sí es cierto es que hay datos muy buenos para derribar algunos relatos que tienen afirmaciones demasiado absolutistas o sea mientras más absolutistas una afirmación más fácil es derribarlo con algunos datos pero están conectados o sea datos con relatos están conectados o sea finalmente todo dato yo lo ahora la pregunta es ¿no es cierto? y es lo que vamos a trabajar en las próximas sesiones es que dado que todo dato es interpretado entonces lo que nos queda y eso es lo que hacen los científicos generalmente es poner a prueba el relato también es decir yo no puedo interpretar un dato con cualquier relato el relato debe tener una comprobación independiente previa a su uso como criterio interpretativo es decir yo no puedo interpretar un dato de este tipo ¿no es cierto? con una teoría que no ha tenido una comprobación independiente esto es como un castillo y ahí lo voy a explicar así de hecho las teorías se construyen así ¿no es cierto? esto es como un castillo usted tiene ideas ponga la prueba con datos no asegura la veracidad como tenga una carga de datos bien grande que interpreta usted con otras ideas entre paréntesis ¿no es cierto? puede ocupar esa idea como herramienta de interpretación pero no antes ¿ok? entonces yo voy construyendo esto como un castillo el problema está que a veces uno tiene castillos gigantes con ideas primigenias que tuvieron su comprobación independiente y de repente se muestra que las ideas originales del castillo son malas y se derrumba todo el castillo ¿ya? esto tiene una lógica científica que está ligada está ligada ¿ya? yo construyo un dato lo compruebo con datos o sea yo construyo una idea la compruebo con datos esa idea me hace sentido con otras ideas se conectan lógicamente en un paradigma racional desde ese paradigma racional yo interpreto nuevos datos y es una especie de auto apoyo ¿ok? pero repito lo que no se hace es interpretar los datos con cualquier sistema de ideas por eso las teorías conspirativas quedan fuera de la ciencia por ejemplo yo no puedo interpretar un ejemplo les pongo un caso yo no puedo interpretar el hecho que el agua quede plana en un plato desde la teoría terraplanista yo no puedo interpretar eso porque la teoría la teoría terraplanista no tiene una comprobación independiente si hay un grupo de personas que la asume como verdadera por razones psicológicas súper pero la ciencia no trabaja creo yo creo yo vamos a trabajar esto más adelante porque ya nos pilló la hora argumentación empírica o inductiva vamos a ver más adelante la argumentación racional que van ligadas yo los trabajo separadamente pero no van separadamente en la realidad voy a subir unos textos también de lógica de lógica para que ustedes vean dudas consultas comentarios con esto termino ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿merceno? creo que hace un par de clases atrás por eso estoy hablando despacio estoy lejos de un grupo hace un par de clases atrás estábamos yo le comentaba de que por ejemplo me llamaba mucho la atención de que en la biología suele suceder que para un mismo efecto hay más de una proteína al mismo tiempo que puede producir un efecto similar a pesar de que la composición química exacta de la proteína no es exactamente igual la una o la otra entonces estaba pensando sobre que eso produce un efecto que es equivalente ¿cierto? se consigue el mismo objetivo al final a lo mejor no es un nivel de efectividad pero se produce un objetivo se consigue ¿cierto? un efecto equivalente y estaba pensando sobre que seguramente no podemos comprobar verdad a través de los datos pero sí que a lo mejor podemos utilizar datos para producir efectos tipo como cuando la ingeniería se diseña una máquina que termina produciendo un efecto pero después con nueva acumulación de datos se mejora ese efecto lo que tú estás planteando y por favor si alguien se tiene que ir se va nomás ya terminamos la clase pero yo voy a responderle a Marcelo ya quien quiera no tengo ningún problema lo que tú estás hablando Marcelo tiene connotaciones ya de investigación científica y para responderte en general efectivamente cuando uno tiene un efecto que puede ser generado por varias posibles causas si tú quieres develar cuál es la causa correcta ¿no es cierto? efectivamente en ciencia tú no trabajas con la hipótesis que generaría ese efecto o sea yo postulo causa hipótesis efecto el que yo estoy viendo ¿no es cierto? uno normalmente lo que hace es pone todas las posibles causas racionales que podrían dar el mismo efecto eso es lo que uno hace en una investigación lamentablemente los papers se fragmentan entonces es muy común que tú publicas un paper que se dedica a estudiar solamente una posible causa de efecto y después salen más papers que dicen mira yo estudié la otra causa la otra causa y en función de un cúmulo de evidencias tú después dices de todas las causas estudiadas que generan el mismo efecto en este sistema particularmente la causa correcta es esta porque yo hice un estudio con un grupo control puse todas las condiciones para que se dieran naturalmente esta causa y no la otra entonces la construcción establecer una relación causal en un sistema determinado normalmente es un trabajo bien largo y implica varios estudios para ir descartando es como lo que hace un médico piensa tú lo que hace un médico o sea si tú tienes fiebre piensa las posibles causas de la fiebre deshidratación desequilibrio hormonal una infección etcétera y que es lo que hace un buen médico ¿no es cierto? debiera hacerte un diagnóstico diferenciado ya decirte ya mira para descartar que esto es una infección voy a hacerte un examen de un urocultivo para descartar que esto es un desequilibrio hormonal voy a hacerte un análisis de sangre para ver cómo están tus niveles hormonales voy a hacer alguna prueba a lo mejor incluso se puede hacer observacionalmente de cómo estás de hidratación y ahí voy descartando las posibles causas y obviamente tiene que ser no pueden ser todas ciertas a la vez hay algunas causas que son incompatibles entre sí o es una o la otra hay otras causas que se dan juntas ya es un efecto que tiene distintos pesos estadísticos de varias causas es como que yo les dijera ¿por qué una persona es pobre? escucha pueden ser como cinco variables que incluso pueden ser complementarias puede ser el sistema económico imperante o variable uno puede ser su nivel educativo o variable dos puede ser su cultura económica variable tres ¿no es cierto? puede ser su género variable cuatro puede ser etcétera a lo mejor se dan toda la vez ¿y cuánto pesa cada uno? también hay que considerar esos sistemas donde hay varias causas para un mismo efecto los sistemas multivariantes pero ahí te fuiste al lado investigativo que claro no es el objetivo de este curso la lógica investigativa pero sí tiene ciertas coincidencias con la lógica argumentativa es cierto tiene muchas coincidencias ¿ya? no sé si respondo a tu pregunta me hicieron una pregunta aquí por el chat si efectivamente hay que mandar un trabajo de aquí al 23 de septiembre yo ya subí el Word en el aula ustedes tienen que proponer dos temas para su ensayo y eso tiene un contexto y tiene unas preguntas que ustedes tienen que formular de esos dos temas ¿no es cierto? ustedes van a hacer el ensayo de uno de ellos pero me interesa que me manden los dos temas porque lo que vamos a trabajar en debate que es el bloque que va a ver Jorge Ruiz mi colega ¿no es cierto? que yo voy a estar presente porque como les dije yo me fascina estar en todas las clases que hace Jorge yo admiro a Jorge intelectualmente entonces bueno vamos a elegir por votación cuáles son los temas más populares que vamos a debatir ¿ok? salen a la luz otros puntos de vista es que esa es la historia de la esencia Constanza es la historia de la esencia o sea como un fenómeno natural un hecho experimental se puede interpretar de varios puntos de vista y la investigación en el fondo consiste en poner a prueba cuáles son los puntos de vista correctos ¿ya? porque insisto las causas yo no las veo las conjeturo de hecho la definición de hipótesis es una afirmación que uno hace en el caso de la ciencia es una afirmación que uno hace referida a un ámbito del mundo que yo no veo por eso lo tengo que conjeturar ¿ok? si no si yo tuviera la realidad se me presentara de forma directa yo no necesitaría conjeturar nada ¿cuándo yo planteo una hipótesis? cuando yo afirmo cosas de un ámbito del mundo que no tengo acceso ¿ok? sí responden los temas en base al Word que está en el modelo en el aula si tienen dudas por favor me dicen ¿ya? más dudas consultas ok recuerden que el trabajo que tienen que mandar no tiene que ver con argumentación tiene que ver con proponer un tema y unas preguntas el tema de argumentación es para el ensayo o sea lo que estamos viendo ahora es para el ensayo que va a estar basado en uno de esos temas muy importante eso ¿ya? así que lo vamos a ir trabajando pero eso mientras antes hagan esos temas mejor porque podemos ir aplicando estos temas de la argumentación a sus temas ¿ya? eso ¿alguna otra duda? consulta ok quedamos hasta aquí chao chao cuídense cuidado con la variable delta que ando dando vuelta que estén bien chao 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 gracias hola profesor que leía bien saludos